¡Alerta! ¡Alerta que camina! Con pancartas en mano, varias mujeres de la Red de Defensoras de los Derechos Humanos llegaron a tempranas horas al Juzgado Especializado de Instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres de Santa Ana, exigiendo que se haga justicia contra el feminicidio de Catherine Cárcamo, hecho ocurrido el 22 de abril de 2018 en San Sebastián Salitrío. Nosotras estamos acá como parte de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, que como nuestro nombre lo dice, promovemos la defensa de derechos humanos a nivel nacional y en esta oportunidad estamos acá en apoyo, en solidaridad a la familia de Catherine Cárcamo, quien fue víctima de feminicidio, como tantos feminicidios que ocurren en el país. Mientras que adentro de este recinto judicial se llevaba a cabo la audiencia especial contra Brian Alexis Arevalo, acusado de asesinar a su ex compañera de vida. Este, como muchos casos de feminicidio, es apoyado por este grupo de mujeres y exigen que las autoridades actúen con base a la ley y que no quede en la impunidad. Estamos este día exigiendo la aplicación de una correcta y justa administración de justicia para garantizar que los crímenes cometidos contra las mujeres no pasen, como siempre, siendo parte de las cifras oscuras que ni siquiera son registrados y que tampoco se fomente la impunidad. La violencia contra las mujeres debe ser sancionada en todos los aspectos, para eso tenemos una ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, que es el resultado, esa ley de la lucha de las mujeres y feministas organizadas para garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. La audiencia duró alrededor de dos horas y se determinó que la Fiscalía presente 27 testigos en contra del imputado en la vista pública, que se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de noviembre, cuando se dictamine la culpabilidad o inocencia del acusado. Con imágenes de Edgar García, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.